Si bien es cierto, estamos trabajando de enero a mayo con el presupuesto prorrogado, el monto de este presupuesto es el mismo del año anterior, del 2018, que estamos alrededor de 6 millones de dólares. Obviamente esto no significa que tenemos los 6 millones para ejecutar, porque hubieron obras que ya se ejecutaron en el año 2018. Sí, lo que pasa la semana anterior, vine y hablé personalmente con el señor alcalde, pidiéndole la autorización en el parque para poder ubicar los juegos mecánicos. Y hoy que ya están las cosas armadas, me saben decir hoy que no, que me vaya. Llegaron en la madrugada del jueves 31 de enero, dos hombres y dos mujeres de origen venezolano provenientes desde el Perú, y dijeron que tenían rumbo de regreso a su patria. Pero la gente de Girón como tal, de las comunidades y del centro, nos ha apoyado muchísimo, que recolectamos más de 2.500 firmas, y se presentó al Consejo Nacional Electoral, en la cual se aprobó. Girón tendrá consulta popular y ahora mucho más unidos. La convocatoria que se realizó el 30 de enero del 2019. En esta convocatoria hay una sola pregunta, ¿está de acuerdo usted con la explotación minera en el sector de aguas de Quinsacocha? ¿Sí o no? El municipio de Girón ha donado al Ministerio de Educación los predios o las propiedades, entre ellos la escuela Juan José Flores, 27 de febrero, la escuela Agustín Cresco Heredia de San Gerardo, la escuela Terreno de Zapata, porque creemos que es un derecho que estas escuelas deben tener sus predios a favor del Ministerio de Educación. En este momento tenemos un accidente de tránsito, en el cual está inmerso un vehículo de capacidad pesada, en este caso un camión y un vehículo liviano. Sufren lesiones graves, lo que provocan dos personas fallecidas en los integrantes del vehículo tipo Y. En este caso nosotros estamos organizando las reuniones previas, para de tal forma el feriado de carnaval se lo pueda llevar de la mejor forma, reducir al mínimo los índices de accidentabilidad, inconvenientes que haya con gente que haya tomado bebidas alcohólicas. Que hay una gotera aquí en mi puesto, pero vengo rogando, insistiendo, pero jueviendo, pero nunca volvió. Esta reunión la han realizado aquí, escogiendo como un sitio emblemático del país, y están haciendo la programación para la red estratégica, que desarrollará los museos en el próximo año. Organizaciones inscritas para la consulta popular en Girón, las seis organizaciones que intervienen en la campaña por el tema de la consulta en Quimsacocha, tres organizaciones por el no y tres por el sí. Esa ha sido una lucha larga, son 18 años que hemos venido luchando desde el comienzo, con esta idea de defender el agua. Por muchas razones ya ustedes comprenden que el agua, es un elemento vital para la vida humana. En la ciudad de Girón, a los 10 días del mes de febrero del año andino 5527, o año colonial 2019, quienes al pie suscribimos, candidatos a la Alcaldía de Girón, de manera pública, y en presencia de las diferentes organizaciones sociales y defensores del agua, nos comprometemos públicamente, a trabajar denodadamente en no permitir la minería en fuentes de agua de Quimsacocha. Una verdadera fiesta se vivió el jueves 31 de enero en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, durante la presentación de la agenda de festividades del 27 de febrero y carnaval. Varios eventos hasta el momento no se han cumplido, y ello ha provocado que varias personas nos envíen mensajes expresando su molestia. Nosotros también, haciendo uso de nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos, también propusimos una consulta. Nuestras firmas también fueron validadas en el Consejo Nacional Electoral. Ellos resolvieron que sean unificadas las dos preguntas por ser el mismo caso. ¿Por qué lo dividieron nuestra pregunta? ¿Por qué lo aislaron? ¿Por qué lo archivaron? Y dieron paso solo a la pregunta que presentaron los señores. Comentarles que estamos asumiendo con mucha responsabilidad el campo de la educación a partir del 1 de febrero de este año, cuando pues lo que es el Distrito 01 de 03 del Ministerio de Educación, que comprende los cantones de Girón, San Fernando, San Isabel y Pucará. Esta cabalgata histórica que hoy inauguramos nos permite remembrar el centésimo y nonagésimo aniversario de la Batalla del Portete de Tarqui, hecho que significa remontarnos al preámbulo del nacimiento de una nación. Queridos conciudadanos, bienvenidos a este lanzamiento del libro de la historia de Girón. Importante, aquí quedarán grabadas las memorias que durante el tiempo ha transcurrido y han pasado aquí en Girón. Programa que ha organizado el GAT municipal de Girón con motivo de los 190 años de la Batalla del Portete de Tarqui, el 27 de febrero. Que en los últimos días hemos hecho llegar una solicitud y nos hemos acercado a la municipalidad de la preocupación de la supuesta creación de nuevas compañías de taxis basadas en un plan de movilidad que si bien es cierto fue socializado en el mes de mayo. Sobre todas las cosas, el hecho de hacerse un estudio en el mes de noviembre cuando el cantón tiene gran cantidad de personas que lo visitan por las fiestas del señor Sejirón. En realidad hemos recibido una buena noticia para este año en lo que se refiere al Fútbol Sala Nacional. El Club de la Academia va a tener la oportunidad de participar ya en el mes de marzo puede ser la segunda o tercera semana en un campeonato de relámpago con los equipos que llegaron hasta las distancias finales del año pasado en la Serie B. Y hemos organizado este evento en honor a un proyecto que estamos realizando denominado Alma Animal Girón que tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de mascotas y también recaudar fondos para realizar esterilizaciones de las mismas.